Simplificaremos. Como vemos, hay multiplicación entre esta fracción, esta fracción y este número. Como hay pura multiplicación, entonces podemos simplificar cualquier número que esté arriba con uno de abajo. Primero vamos a ver si los ceros que están abajo se pueden eliminar. A ver, el 100 termina en cero. ¿Arriba habrá algún número que termine en cero? No hay. Allá, entonces no podemos eliminar los ceros. Así que pasamos a buscar mitades. A ver, ¿100 tiene mitad? Sí tiene mitad. Vamos a buscar ahora un número arriba que también tenga mitad. Justo acá está, el 76 tiene mitad. Entonces ellos dos vamos a simplificar. Mitad de 100, 50. Mitad de 76, 38. No te olvides que decir mitad es como decir, divídelo entre 2. El 50 y el 38 siguen teniendo mitad. Mitad de 50 sería 25 y la mitad de 38 sería 19. A ver, sigamos con la mitad. 25 ya no tiene mitad, ¿verdad? Ah, ya. Pasamos al siguiente. ¿100 tiene mitad? Sí tiene mitad. Buscamos otro número arriba que tenga mitad. Y justo el 4 tiene mitad entre ellos dos entonces. Ellos dos vamos a simplificar con mitad. Mitad de 100, 50. Mitad de 4, 2. Todavía tienen mitad. Mitad de 50, 25. Mitad de 2, 1. Y el 25 ya no tiene mitad. Ya nadie abajo tiene mitad, así que pasamos a la tercia. ¿25 tiene tercia? No, ¿verdad? Porque 25 entre 3 no es exacto. Pasamos a la quinta. ¿25 tiene quinta? Sí. ¿Y cómo sabemos? Porque todos los números que terminen en 5 o en 0 tienen quinta. Y justo 25 termina en 5. Ya está, tiene quinta. A ver, ¿y arriba quién tendrá quinta? ¿19 tiene quinta? No, porque no termina ni en 0 ni en 5. El 1 tampoco. Acá este número sí termina en 5, ¿verdad? Así que tiene quinta. Vamos a simplificar este número con este otro número. Quinta para ellos. Quinta de 25, 5. No te olvides que decir quinta es como decir, divídela entre 5. Ahora la quinta de este número. Vamos a dividirlo entre 5. ¿Cuánto resulta? 875. Termina en 5, así que todavía sigue teniendo quinta. Abajo el 5, también tiene quinta. Quinta de 5 es 1. Ahora quinta de 875. O sea, lo dividimos entre 5 y resulta 175. Acá ya quedó como 1, ya no se le puede simplificar más, pero acá hay un 25. Este 25 tiene quinta y este número también tiene quinta. Así que simplificamos. Quinta de 25, 5. Quinta de 175, 35. Ya está. Fíjense, acá hay 5 y acá hay 35. Todavía tienen quinta. Quinta de 5 es 1. Y quinta de 35 es 7. Listo. Abajo ya quedó 1 y 1. Ya no se puede simplificar más. A ver, multiplicamos lo que quedó arriba. ¿Qué quedó arriba? 19 por 1 por 7. ¿Cuánto será? 19 por 1 es 19. Ahora, 19 por 7. ¿Cuánto será? 19 por 7 es 133. Ahí está el resultado de multiplicar todo lo que quedó arriba. ¿Y abajo qué quedó? 1 por 1. Que sería 1. Pero 1 en la parte de abajo ya no es necesario colocar. Solamente 133. Y esta es la respuesta final. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.